Acaparar todas las miradas para explicarle a todos los argentinos que aún no se enteraron porque muchos medios querían que no se enteraran y porque no lo reprodujeron y porque no contaron tantas cosas que han sucedido con la justicia, reitero, esta justicia corrupta en la República Argentina. Son cuatro o cinco, son seis, son diez, pero son los que manejan el destino de los argentinos. Y cuando digo el destino de los argentinos, me refiero también a la economía de los argentinos. Son los que toman decisiones para que finalmente, después, se puedan incrementar las tarifas respecto de las telecomunicaciones, para que después aquellos jueces que se oponen a que haya incremento de tarifas, como sucedía durante el macrismo, dejen de ser jueces porque simplemente se oponían a algo que en su momento el Poder Real quería que sucediera. Bueno, de todo esto habló Cristina Fernández de Kirchner y seguramente vamos a hacer un repaso en detalle porque es muy importante lo que acaba de pasar. Si nos preguntábamos recién, y ya nos vamos con Víctor Hugo, si nos preguntábamos recién qué va a cambiar en la Argentina de hoy, a partir de este discurso de Cristina Fernández de Kirchner con todas las cartas puestas sobre la mesa, tenemos que volver a preguntarnos cómo sigue esto, porque todo esto no puede quedar en la nada. Víctor Hugo está en vivo desde Catar ya para hablar con nosotros. Víctor Hugo, buenas tardes. Daniela te saluda otra vez. Sí, te estoy escuchando con enorme atención y acuerdo total de lo que estás diciendo. Estoy todavía sobre los efectos de una profunda emoción. Cuando salimos la primera vez, les pido disculpas, estamos al aire libre, mucho sereno. Cuando salí la primera vez, hablé de una justicia desnuda, que imaginé caminando desamparada por este desierto en el que de alguna manera estamos, a unos pocos kilómetros. Pero ahora vino alguien y le puso un abrigo. Y ha sido Cristina Fernández de Kirchner con su discurso. No, porque de alguna manera la justicia tiene que salir fortalecida. Te preguntás, Daniela, y se estará preguntando a Juana Morín con Fernando Borroni, que sé que también están en el estudio, ¿qué puede cambiar a partir de este momento? Yo creo que no puede pasar demasiado sin la intervención del Poder Judicial. No hay manera de avanzar mañana con este Poder Judicial. Es que ellos mismos no tienen cómo seguir. No pueden cruzarse en el pasillo con un colega. No se pueden cruzar con un pinche, como lo dicen los muchachos que recién empiezan en los juzgados. No tienen manera de mirar a la cara a un ciudadano que sepa quiénes son. Cada una de las personas que ha mencionado Cristina Fernández de Kirchner del lado de la justicia. Y no sé cómo sacan el diario mañana lo manieto de la República Argentina. Porque hay un estilo manieto de vivir la mafia que ha denunciado con todas las letras, con el coraje de siempre, Cristina Fernández de Kirchner. ¡Qué vergüenza, mañeto! ¡Qué vergüenza que deje al país sin la candidata ideal, por lo menos para pelear contra esa derecha que usted comanda! Porque este también es un tema doloroso. El desamparo ese que tiene la justicia, por más que le puso un abrigo ahora a Cristina Fernández, es un desamparo político. Porque esto que ha dicho seguramente lo va a cumplir. No va a ser candidata a presidenta. Y esto es demasiado grave en la República Argentina. Porque efectivamente, y este tramo del día lo ha demostrado, hay una sola persona y sus seguidores más fieles, que pueden enfrentar ese poder nefasto y mafioso, que se desarrolla normalmente en la sombra, y que por fin tropezó y se equivocó. Y de tantas traiciones entre ellos, y de tantas apetencias que tienen, salió esta denuncia que nos permite no conocerlo, porque lo conocemos de toda la vida. Años llevamos diciendo la mafia de Clarín, años diciendo el mafioso de Héctor Mañeto, años hablando de Ercolini, como un representante vil y deleznable de la justicia, ¡pa! ¿Qué de la justicia? Del Poder Judicial. Un bochornoso personaje, instalado en un sitio de poder, desde el cual dictaminó el daño que hoy se consumó en la República Argentina. Es bueno pensar que a esta justicia, si hay responsabilidad, ya ni siquiera coraje, responsabilidad hay que cambiarla. Mañana, pasado, Daniela Ballester se pregunta muy bien, ¿cómo sigue esto? Bueno, tiene que seguir diciendo que esta justicia así no va. Hay que dar vuelta absolutamente todo. No podemos, no pueden ellos. ¿Cómo hace cada uno de los apellidos, empezando por el de Ercolini, para caminar mañana por los pasillos? ¿Con qué derecho suben las escalinatas de los tribunales para hacerse cargo de un escritorio? ¿Con qué derecho tienen la bandera argentina detrás y la fotografía de San Martín? ¿Quiénes son para estar sentados en esos lugares? Tienen que salir ya mismo, eyectarse ellos como el piloto de un avión que está en peligro y con el avión en caída. ¿Están con el avión en caída, señores y señoras? Porque también hay alguna señora que tendrá que dar explicaciones desde Bariloche a ver hasta qué punto estaba dispuesta a cumplir los mandatos de esta banda de mafiosos en los que aparecen el sobrino de Manieto, pero es Manieto, y Rendo, el hacedor de todos los daños posibles en la Argentina. El hombre que fue a preguntarle al general del ejército, Milani, si decía algo contra esta mujer, contra Cristina Fernández, usted se salva. Si no, es el infierno. Y Milani tuvo el coraje de decir entonces que sea el infierno y fue preso todos estos años, preso puesto por Clarín, con los jueces que lo dictaminaron. Todo esto le ha pasado a la República Argentina. Se perdió la Procuradora General de la Nación, una mujer excepcional, una mujer valiente, decidida y sabia, Alejandra Gil Carbó, votada como corresponde, como marca la Constitución. La sacó Macri con la complicidad de Clarín, que fue capaz de publicar los teléfonos, el cobarde de Héctor Manieto, los teléfonos de la familia, para que todo el mundo la volviese loca y para que no pudiera continuar humanamente. Es entendible un día más. Es un día de desamparo para la política, porque la decisión que anunció Cristina Fernández de Kirchner nos afecta. Uno no tiene derecho, de ninguna manera, a decirle, por favor, piénselo otra vez. No piense nada. Vaya para adelante con esa decisión. Y que efectivamente un día la Argentina vea que a usted la pueden llevar presa. Y que todos sepamos que los que quedan libres, los Mañeto, los Ercolini, toda esa banda vil que se ha hecho cargo de la República Argentina, siguen gozando de la supuesta libertad. Que quede bien clara la metáfora del engaño, la metáfora de la mentira, la metáfora del dolor que se tiene en la República Argentina cuando asistimos a episodios de esta naturaleza. Quiero saludar a mis compañeros. Me quedo un ratito más aquí con ustedes porque estoy naturalmente conmovido. Lo que ha pasado es un episodio excepcional de la vida política, mediática y también, por supuesto, de lo que tiene que ver con la justicia en la República Argentina. Es un día maldito por lo que han hecho esos pobres jueces ahí perifollados, como si fueran verdaderamente jueces y apenas son títeres, marionetas de ese poder. Es un día nefasto por eso, pero también es un día bendecible porque hemos tenido toda la verdad posible dicha con todos los elementos y con todas las probanzas que corresponden. Mañana dirán que eran llamados o chat ilegales. Ilegales. ¿De eso van a hablar? De eso hablaba Morales Solá, que hace tres años decía que estaba muy bien lo que se hacía respecto a los llamados. Porque, claro, eran los que pretendían enlodar a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora está muy mal que se conozcan estos chats. No, está muy bien. Es bendecible el momento en que alguien, seguramente por una revancha, porque viven dentro de una mafia, tomó la decisión de contarnos definitivamente al país quiénes son. Estos hombres que mañana, mañana, le pregunto a Arcolini, ¿en serio, mañana va a ir al juzgado? ¿En serio, mañana va a caminar por el pasillo Ercolini, Casiales y toda esa banda nefasta? ¿En serio, basta con el enojo de Mañeto que quiere poco menos que linchar a su sobrino inútil y a su seo que no sirve para avisar quien viene, ya no sirven ni para espiar? Se han caído a pedazos. Como dice a veces Gustavo Silvestre, a pedazos se han caído, porque de esto no tienen manera de levantarse. ¿Podrán ocultar cuánto? Porque esto que dijo casi por cadena nacional Cristina Fernández de Kirchner, ahora sí que recorre el conocimiento de toda la gente. Y yo le pregunto a quiénes desde la derecha, han sido sensibilizados por esos medios mafiosos de Clarín y de la Nación. ¿Van a seguir pensando lo mismo? ¿No tienen nada para discutir? Yo creo que sí, que hay que discutir con uno mismo y que hay que tener el coraje personal de poder reivindicar lo que verdaderamente somos, porque generalmente hablamos desde el lugar de los principios. Bueno, que aparezcan esos principios y que la gente de la derecha que ve a quienes sigue, esa gente de la derecha que ha salido a clamar por la justicia, a agitar banderas argentinas por la justicia, sepa a quienes ha estado defendiendo. Es un día muy especial. Está bien lo que dice Daniela. No puede ser que mañana las cosas sean iguales. Esta noche no pueden ser iguales. No podemos irnos a la cama tranquilos, apagar la luz y tomar la pastillita, los que tomamos una pastillita a la noche para ver si nos podemos levantar mañana mejor. No podemos hacerlo. No es un día común y corriente. Es un día de verdades, de una verdad clamorosa, que ha roto con toda la mentira dentro de la que hemos vivido en estos años. Por supuesto que desde el punto de vista personal, y podría decir de todos mis compañeros de C5N, es un día muy particular. Porque mire que hemos luchado y mire que se ha padecido frente a este poder que ha hecho cualquier cosa, en lo individual contra cada uno de nosotros y en lo colectivo, amenazando casi, casi, con dejarnos a 400 trabajadores sin trabajo en C5N, en la persecución permanente que han hecho. Pero eso ya es incursionar en más temas, irnos un poco por las ramas y quiero quedarme en el tronco. El tronco del día es este discurso de Cristina Fernández de Kirchner que vino a poner blanco sobre negro lo que pasa en la República Argentina con la justicia, con la política y con los nefastos y mafiosos medios de comunicación llamados Clarín y Nación y sus nefastos personajes que están detrás. ¿Por qué digo Mañeto? Porque Mañeto es lo Mañeto. Ya lo excede, ya es un adjetivo Mañeto. Pero también están ahí los Aguier y están ellos atacándose entre ellos porque en los chat también aparece, por supuesto que no se podía leer todo, cuando Rendo le pide a Ercolini que vaya contra los Aguier porque los Aguier también están metidos en todo este barro, en esta cloaca dentro de la que han vivido todo este tiempo. Por eso es un día especial. Mañana no debería ser igual que el día de hoy. Víctor Hugo, muy difícil agregar algo a lo que acabas de decir, ¿no? Pero sí me parece que, y lo sumo a Juana Morín que ya está acá con nosotros y les cuento que tenemos el hashtag en pantalla, numeral CFK proscripta para quienes quieran sumarse a través de las redes. Simplemente, Juan, Víctor Hugo, agregar a lo que acabas de decir que me parece que la importancia del día de hoy también radica en que este no es el día de Cristina y esto no tiene que ver con la claudicación de Cristina Fernández de Kirchner a una elección para 2023, sino lo que puede venir detrás de eso para todos los argentinos. Los argentinos que convivimos hasta hoy con esta justicia, esta justicia que ya sabemos ha adelantado fallos en las portadas de los diarios, esta justicia que ha permitido que los medios de comunicación ingresen en los momentos en que iban a detener a alguien justamente porque era alguien que debía ser detenido fotografiado y escrachado en su más íntima intimidad y justamente esa justicia es con la que vamos a convivir todos los argentinos y acá algo no se modifica. No se trata de Cristina, se trata de todo esto que venimos viendo a través de los últimos años, las relaciones promiscuas de la justicia con el poder real, con los medios de comunicación y algo que sin lugar a dudas suscribo a lo que dice Víctor Hugo en algún momento tiene que cambiar. Me quedo con la misma y comparto la desazón. ¿Cambiará a partir de ahora? No lo sé, pero lo importante es que los argentinos tomemos conciencia de que esto no tiene que ver solo con Cristina, sino tiene que ver con nuestro futuro, el futuro de esta República Argentina que todos amamos tanto y que cada vez vemos más dañada y con esa justicia incluida, con esa justicia tan corrupta que ahora quedó sobre la mesa. Juan, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal Dani? Buenas tardes, buenas tardes para Víctor Hugo. Bueno, buenas noches allá. No dejo de pensar en este último concepto, ¿no? El disciplinamiento, una condena disciplinatoria, claramente. Pero no solo disciplinatoria para Cristina Kirchner, sino también para toda la dirigencia política. Me parece que eso es lo central. Cristina dice, la verdadera condena no son los seis años, es la inhabilitación para ejercer cargos públicos y detrás de ello, ¿qué se esconde? Bueno, es disciplinatoria para toda la dirigencia política porque es un mensaje, es, ojo, si vos gobernás de la forma en la que gobernaron los Kirchner, en la que gobernó Néstor, y posteriormente Cristina Kirchner, te vas a tener que bancar todo esto. Te vas a tener que bancar ocho indagatorias en un día, te vas a tener que bancar allanamientos, te vas a tener que bancar las retroexcavadoras, te vas a tener que bancar que persigan a tu familia, a tus hijos, a tu propia madre de más de 90 años. Si vos gobernás tocando los intereses del poder real, bancate después de estar sentado en el banquillo de los acusados, así no haya motivos como lo hemos visto en el caso de Vialidad. Es disciplinatoria para una forma de gobernar. Y me pregunto cuántos dirigentes políticos tendrían los valores y las agallas para soportar todo lo que ha soportado Cristina Kirchner, objetivamente hablando, todo lo que ha soportado Cristina Kirchner durante todos estos años. Estas 548 denuncias que se transforman en tapas de diarios, en horas y horas de editoriales de radio y televisión, y ahora a partir de los chats, nadie puede hacerse el distraído, nadie puede hacerse el desentendido, todo más que coordinado entre el poder judicial y el poder mediático. Nadie en la Argentina puede hoy decir que una cosa está independizada de la otra, de ninguna manera. Cristina hoy lo mostró a través de los chats donde directamente dueños de medios de comunicación le dicen a un juez qué es lo que tiene que hacer y cómo un juez digita, por ejemplo, las medidas de prueba en una causa que lo investiga, cómo propone truchar facturas, el mismo juez que instruyó en la causa por la que hoy Cristina es condenada a seis años. La verdad es que es muy disciplinatorio el fallo. El fallo tiende a decir no a una manera de hacer política, no te podés meter con el poder real, no podés gobernar de manera tal que puedas discutir la distribución, no podés gobernar de manera tal que los asalariados tengan 53% de participación en la economía, no podés gobernar tendiendo a desmonopolizar. Bueno, ese es el verdadero mensaje. Mirá, Juan, yo comenzaba nuestra transmisión de hoy, Víctor Hugo, a las cinco de la tarde y previo al fallo remarcando, ¿no? Bueno, el porcentaje de deuda en relación al PBI que deja Cristina Fernández de Kirchner y que después incrementa casi al 50% Mauricio Macri. Algunos datos concretos, pero para poner en contexto de quién estamos hablando cuando hablamos de la mujer que hoy fue condenada, ¿sí? Porque no estamos hablando de una mujer que, bueno, hoy recibe una condena y nada más, sino Cristina Fernández de Kirchner es todo lo que ha hecho en sus años de gobierno por esta Argentina y para esta Argentina. Me quedo, Víctor Hugo, y vuelvo a vos con esto de, bueno, ¿y qué cambiará a partir de ahora? ¿Qué cambia a partir de mañana? La sensación de desazón, pero también más allá de la desazón volviendo a la realidad y pensando que los chats los conocemos ya hace unas 48 horas y nada ha pasado, apenas han dado explicaciones. Marcelo D'Alessandro subió un tuit acusando al kirchnerismo, pero nada explicó de lo que ahora se conoce. Me parece que todavía estamos dentro de la noticia y nos cuesta tomar en perspectiva el episodio de esta jornada, porque es un dato muy fuerte políticamente el anuncio que hizo Cristina Fernández de Kirchner. Que la condenaran sabíamos que iba a suceder, que fuera un mamarracho todo lo que sucedió jurídicamente lo sabemos desde hace mucho tiempo. Lo que no sabíamos es que como desafío a esta mafia Cristina Fernández de Kirchner dice no voy a ser candidata para que ustedes puedan decir que lo soy para tener protección frente a la posibilidad de ir a la cárcel. Iré a la cárcel, que es lo único que le falta a esta mujer que ha sido atacada, vilipendiada, ofendida durante todos estos años justamente por ese poder real. Pero no puedo evitar sé que está por allí Fernando Borrón y también el aspecto político Juan y Daniela que deriva de todo esto que es el anuncio de que no será candidata. Esa esperanza que millones de argentinos tenían porque de verdad aunque hay personas muy valiosas seguidoras de Cristina ninguna tiene todavía el significado político que ella tiene y hay una sensación de desamparo seguramente para millones de personas. Víctor Dani si les parece escuchamos esta última parte a la que hace referencia Víctor Hugo desde allí desde Qatar cuando Cristina al cierre de la locución confirma que el 10 de diciembre de 2023 se quedará sin foros y ahí sí podrán lograr su gran objetivo meter la presa lo confirmada de esta manera. ¿Y saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015 me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista para acompañar no, no, no no voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata candenada con inhabilitación perpetua con administración fraudulenta por el Estado a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos los amarillos que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional se pasean horondos en los aviones de Clarín bueno, no voy a ser candidata es más una muy buena noticia para usted Manieto ¿sabe por qué? porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero no voy a ser vicepresidenta así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa sí pero mascota de usted nunca jamás ¿entiende? nunca jamás no voy a ser candidata a nada ni a presidenta ni a senador mi nombre no va a estar en ninguna boleta termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa a la misma casa a la misma casa de donde salí el un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero discúlpenme un poco la emoción bueno son se me mueven muchos recuerdos y cuando se me mueven esos recuerdos bueno me emociono mucho bueno nada esto es para que explicar que sistema está funcionando en la Argentina y la verdad que terminar con la ingenuidad teorizante del lawfare y del partido no, no mafia y estado paralelo eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a 6 años de cárcel y a inhabilitación perpetua esta es la verdadera condena esto es lo que querían la inhabilitación perpetua me va a poder meter presa después del 10 de diciembre eso sí siempre y cuando algún empresario algunos caputos de la vida no se les ocurra financiar algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro que eso es lo que usted quiere presa o muerta mafia partido judicial y estado paralelo así va dividiendo Víctor Hugo Juan Cristina Fernández de Kirchner parte de lo que fue su alocución no puedo dejar de pensar que en las últimas horas fue la propia Lisa Carrió quien llamó a Cristina Fernández de Kirchner dos veces presidenta madre golpeadora en un medio de comunicación y nadie se lo cuestionó da la sensación de que el maltrato es mucho que la persecución ha avanzado hacia límites insospechados pero reitero Víctor Hugo y voy con vos esto no se trata de Cristina Fernández de Kirchner esto es mucho más complejo ¿no? Sí van a dar el año a los tumbos esto tiene que ir a casación en casación está Borinsky ¿se animará Borinsky a darle continuidad a todo esto en lo que será el país el marzo o en abril todos estos meses jugando a favor del clamor de la gente indignada además de dolorida por esta estafa que hace el poder real ese poder real que echó a un jefe del ejército a la procuradora general de la nación y ahora deja al país sin su esperanza más importante por lo menos de un lado de la vida que justamente es el lado opuesto al lado mañeto de la vida es la posibilidad de que el trabajador tenga como luchar frente a las corporaciones por la renta que siempre es la que está en discusión esa renta que los gobiernos de la derecha siempre van a poner para las élites dominantes y que los gobiernos de izquierda los gobiernos peronistas estarán siempre luchando para que sea el trabajador el que quede por lo menos con la mitad de la renta se le fue la mano al gobierno de Cristina Kirchner en su momento y llegó al 52% para los trabajadores eso es lo que va a estar en discusión durante todo el año no va a ser un año fácil para la derecha no va a ser un año fácil para lo mañeto de la república argentina porque van a tener que vivir dando explicaciones cada día que millones de argentinos se pregunten cómo puedo hacer para votar a esta mujer y sabemos perfectamente a quién me refiero cuando digo a esta mujer hemos tenido un día tremendo de expectativa de atención a esos pobres marionetas que estaban dictando el fallo y luego la palabra de Cristina Fernández de Kirchner que hizo de este tramo entre las 6 y las 7 de la tarde un episodio seguramente inolvidable que vamos a vivir muchas veces en los medios de comunicación particularmente en C5N yo los estoy dejando ahora pero me sumaré a cada momento y particularmente mañana con una evaluación un poco más en perspectiva de lo que ha sido una jornada tan particular en la república argentina la justicia no puede continuar así como está y espero que haya una movida ya antes de que termine la semana desde mañana mismo diciendo que esta justicia no va y que sea la propia gente de la justicia la que reconozca que con representantes de esta naturaleza se llame el Maíque se llame Yardola se llame Casialz se llame Ercolini esto no puede seguir de esta manera porque detrás de ellos y como satélites hay toda una mafia que se mueve dentro de una justicia que así no puede seguir funcionando y ese sí que sería el episodio remarcable de esta etapa de la República Argentina eso sí que sería un paso histórico intervenir el poder judicial los dejo con un abrazo y la seguimos mañana Muchísimas gracias un placer estar en contacto con vos bueno y en un día tan importante Juan Sí, sí me quedo con esto último de Cristina Kirchner cuando confirma que no será candidata dice no voy a darles el privilegio de poder jugar con la idea de condenada busca fueros y demás que era una idea muy reiterativa ya en el año 2015 y marca algo el 10 de diciembre de 2023 van a poder meterme presa no si antes algunos empresarios algunos caputos de la vida siguen financiando bandas marginales y no me meten un tiro antes y no dejo de pensar en el poder judicial en la podredumbre del poder judicial a la que asistimos si a alguien le quedaba alguna duda bueno con los chats de los últimos días con los audios y demás ya hay sobradas muestras que el triángulo político mediático y judicial está más que aceitado todavía en la Argentina era importante que se vieran así Juan no sé qué pensás vos me parece que era importante que se vieran así casi en cadena nacional y en detalle con Cristina Fernández de Kirchner explicando es que me da la sensación que dice un encubrimiento de algunos medios que no permitió que bueno la gente que tanto tiene que hacer no se detiene al leer los chats de hecho no estaba en la portada de los diarios si si y dejando de manifiesto como por ejemplo un juez federal propone medidas de prueba en una causa donde tiene que ser investigado y como propone adulterar pruebas adulterar facturas y demás el mismo juez es importante decirlo una y mil veces que instruyó en la causa por la que Cristina hoy es condenada yo insisto la verdad es que si Cristina es inocente o culpable seguro este poder judicial no lo puede decir seguro cargado de vicios de arbitrariedades de bueno de sesgos partidarios a los que asistimos el ministro de seguridad Horacio Rodríguez de la Reta directamente vinculado con todos ellos que debían investigar entonces la verdad es que bueno ni que hablar de las visitas a la quinta de olivos a la casa rosada a la quinta de los abrojos de Macri y demás pero no dejo de marcar el contraste a Cristina intentaron matarla le gatillaron dos veces en la cabeza hace poco tiempo y este mismo poder judicial dice que no investiga nada yo me preguntaba recién bueno a ver habrá otro punto de inflexión serán los chats me preguntaba ayer otra vez otro punto de inflexión habrá sido el atentado en ese momento nos preguntábamos si era un punto de inflexión y la verdad es que no no cambió nada da la sensación de que no solo quiero agregar esto porque ya nos vamos con nuestros compañeros que además esto lo que decía Víctor Hugo lo que sucede con la justicia lo que explicaba Cristina Fernández de Kirchner no tiene que ver pura y exclusivamente con su caso particular o que no les guste una condena hay que aclarar también que en la causa de vialidad en la causa de la obra pública de los 109 testigos la verdad no hubo testimonios donde ni legisladores ni empleados de vialidad testificaran que fueron presionados esto no pasó esto también hay que aclararlo porque no parece que hablamos ahora se va a hablar de Cristina y su no candidatura y esto también tiene que ver con una causa donde hubo legatos políticos donde hubo desproligidades donde hubo un informe del de Pastor Romero que la verdad dice no hubo sobreprecios no hubo obra sin terminar bueno a esto estamos asistiendo y entiendo que por eso la indignación de Cristina es realmente ridícula la causa de vialidad lo hemos dicho una y mil veces y la condena también conoceremos los fundamentos el próximo 9 de marzo y a partir de allí comenzarán las instancias de apelaciones pero la propia figura por la que es condenada la presidenta de la nación condenada por administración fraudulenta es realmente algo sin precedentes y algo que dijo Cristina allá en 2019 cuando comenzó este juicio que era la mirada de la historia la importancia de la mirada de la historia dijo a ustedes la historia los va a condenar es histórico pero claro es histórico por el papelón jurídico que se ha cometido bueno estamos con nuestros compañeros Fernando Borrón y Sofía Carambe Fer empiezo por vos qué conclusiones de una tarde indudablemente histórica sí indudablemente histórica a ver lo primero que quiero decir es que el 25 de mayo del 2015 Cristina Kirchner en casa en la plaza de mayo dijo va a pasar lo que ustedes quieran que pase ¿no? después llegó el macrismo y era claro un mensaje si había resistencia política evidentemente el macrismo iba a poder accionar menos de lo que lo hizo traigo esa frase al día de hoy llegó el tiempo del pueblo argentino el poder real habló habló con la justicia habló con la persecución habló con la censura habló con todo lo que describió Cristina Kirchner es una mafia son antidemocráticos son golpistas y ya esto de decir bueno toda la justicia no miren por acción o por omisión les cabe el poncho a todos a esta altura entonces el poder real ya habló la líder política acaba de hablar y acaba de decir miren no voy a ser candidata si me quieren meter presa métanme presa bien tiene que hablar el pueblo argentino y cuando digo tiene que hablar el pueblo argentino es empezar a leer un poquito nuestra historia sobre todo el movimiento nacional y popular sobre todo el movimiento nacional y popular porque digo Cristina si no es candidata o no está en alguna de las listas quiero decirlo con toda humildad y respeto que se empiece a dar cuenta todo el frente de todos que no gana nadie sin Cristina a ver anótenselo en el ticket del supermercado si Cristina no es candidata a algo no gana nadie digo para que se despierten los que no quisieron movilizar por ejemplo la dirigencia de la CGT cuando intentaron matarla por ejemplo algunos movimientos sociales cuando están en la rosquita chiquitita de ver las mezquindades a ver cuántos programas sociales más o menos me das bueno a ver si se empiezan a dar cuenta que si Cristina reafirma esta decisión no gana nadie no gana nadie entonces los mismos que acusaron al kirchnerismo de ser los responsables de la derrota en el 2015 la acusarán después de que entonces me parece que como yo particularmente y perdón la autorreferencia creo mucho en los procesos populares creo mucho que el pueblo organizado es un actor social y político indispensable en nuestra construcción histórica entiendo que nada está cerrado y entiendo que lo que dice Cristina es señores yo no voy a entrar en un juego que ustedes me quieren meter quiero decir ellos quieren la proscripción bueno quieren proscribirme miren Dani y Juan si estuviésemos en un bar y no tendríamos una cámara delante yo les diría el mensaje de Cristina es vénganme a buscar el 10 de diciembre vénganme a buscar el 10 de diciembre del 2023 entonces ahí está el rol del pueblo un pueblo pacífico un pueblo organizado un pueblo que como bien decía Daniela y Juan tiene que defender la democracia porque el valor de todo lo que dijo Cristina es que una vez más le pone nombre y apellido al verdadero responsable político de las desgracias de este país que se llama Héctor Mañeto claramente le habla a Héctor Mañeto me pregunto ¿podrá considerar el presidente de la nación re dejar de pagarle la pauta millonaria que le paga al hombre que está proscribiendo a Cristina Fernández de Kirchner? me lo pregunto no se la puede sacar la pauta porque por ley debe pagarle pauta ¿no? ahora ¿va a ser algo la dirigencia política? ¿va a estar a la altura de las circunstancias? ¿la sociedad lo estará? digo me parece entonces que aquí yo quiero tomarlo como un escenario que se abre y cierro con esto cuando vos Dani te preguntabas si esto será un punto de quiebre debiera hacerlo también vos Juan lo has dicho muchas oportunidades después de ver cómo ejecutan me acuerdo que vos usaste esa palabra intentan ejecutar dice Presidenta frente a la vista de todos vos decís bueno el 2 de septiembre da la impresión que siempre decimos se corrió un límite y no se corrió nunca absoluto y los límites siempre los estamos corriendo ok si en este límite que se corrió hoy el pueblo no se organiza y no reacciona y la dirigencia política no está a la altura de las circunstancias esta gente se queda con la democracia entera